Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa Por eso la quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas Por eso a mi tierra arqueña, por siempre la llamaré preciosa Isla del Caribe, Isla del Caribe Borinquen, preciosa te llaman las olas del mar que te dañan Preciosa por ser un encanto, por ser un edén Y tienes la noble hidalguía de la madre España Y el fiero cantillo del indio bravío lo tienes también Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano, te trate con un gran maldad Preciosa serás, sin banderas, sin lauros ni gloria Oh preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad Puerto Rico, yeah Puerto Rico, yeah Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano, te trate con un gran maldad Preciosa serás, sin banderas, sin lauros ni gloria Oh preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad I can't hold it as long as him He holds it like forever He has like lungs of steel How can a man like that hold it so long? Preciosa Preciosa te llevo dentro Muy dentro de mi corazón Y mientras más pasa el tiempo En ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo Porque ahora es que comprendo Que aunque pase lo que pase Yo seré puertorriqueña Yeah Yo seré puertorriqueña Por donde quiera que ande Por que lo llevo en la sangre Por herencia de mis padres Y con orgullo repito Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico Yo te quiero Puerto Rico Puerto Rico Oh man, Puerto Rico in the house bro I don't know if you guys can tell But this shit makes me smile Smiling so hard I'm sorry Listen, listen, listen We have a lot of Puerto Rico pride You know I don't know